Es un enano wey A la verga que pedo con las manos de ese wey Como que esta gana Mira un vato ya latino No le puse el primero en femenino No puede ser Que es eso su expresión facial Que es eso wey Que expresión facial tiene ese wey Mira esta muy bien hecho Muy bien hecho Como esta este wey Serio No se esta preocupado la verga Pero porque se esta agarrando el estomago wey Pues esta con los brazos cruzados pendejo Ah son brazos cruzados eh A la verga wey Es que yo decía pero es que este el estomago agarrado Se va a tener un pinche cague atorado que no puede sacar Y dije va a estar estreñido Sin la E Esa es seria Feliz no A verga weah El rey Que verga con eso Es el rey Eso Que verga con eso jajaja jajajaja jajajajaja jajajajajajaja son de putas, es un zombie eso zombie feliz y con los pelos que pesa me parece Godzilla nooo es un zombie si era jajaja puede ser de una especie en facial, pa que verga te fijas en la panza, se ve que esta solteado hijo de tu puta madre, tienes que fijarte en todo el pinche cuerpo pa saber que le pasa a tu mendiga vieja Fuck you culero Se ve que está soltero Pinte culero Rico vato en la Prenson forever A ver Rosa ya no me extraigan que luego empiece a leer El chat y vale verga A la verga eso que verga es Oh el toallín Le atinó la primera No pasense de verga que es eso Es muy buena esto Mira nada más con que amor estoy dibujando Que es eso Verga que es wey Yo sé que que más quiere si te dibuje No sé que más quiere si ponga Comida Toma un puto taco verga Un puto taco Pinche pavo y una burguesa que parece Panocha de una gordo No mames No mames No mames Por lo menos No vengo último Es el monstruo del lado Verde A la verga Se empezó muy bien Se empezó a descuadrar bien cabrón Soy muy bueno Es un pokémon Es un pokémon Es un pokémon Ah ya lo escribió ahí No no se van a escribirlo así Es muy fácil Mierga wey Si no si estaba bien Un bifalo puso Jesús de Nazaret Un bifalo Un bifalo Son dos wey Andamos apenejados a esta hora Yo voy dominando Como debe ser Si cabrón Con todo eh Es que mi dibujo de la comida fue buenísimo ¿A quién le toca wey? Ay wey amarillo Es como los que juegan en tablet Si es el orco No no creo wey Y si es el orco ahorita lo invitamos Dice que no quiere hablar Que no más quiere entrar Ah entonces que chique de su madre Dile Mamón Son garbanzos a la madre Que ya es todo lo que va a dibujar wey Que chinguense culero Ay poniendo color blanco el puño Esperate chaqueto Ah empieza con G Que pendejo Que es eso wey Ay no mames Neta Que feo cabrón Que ver que es eso madre Al chile No se hace estúpido wey Que es eso wey No mames Eso ma está dibujado pero del pito Es horrible Es muy malo si No tiene nada que ver O sea pudiste haber puesto un tipo estornudando Si wey El vato se fue por lo más cabrón De dibujar Por el germen de trigo Después digo de la ropa Si Germen What the fuck Ah cabrón mi compadre Anabólico Ok Vale Les voy a papas eh Ok Date Puedes decir que alguien ya latino wey Yo tambien wey Ya latino Ah verga Tambien man eh Tambien dibujo Si carnal Si le hiciste bien le hiciste bien Estuvo bueno Estuvo bueno Estuvo bueno Eh sigo dibujando para los pendejos Hazle eso hasta la cámara y todo Ah wey Ah wey Ah esperame El detalle de Tum Tum Si sin detalles no mames Palabras Pues ya se Que no se vea Y de ahí que se vea A ver Quien lo se entiende Ah la verga el Tum Tum Que quien verga está escribiendo Asi como si tuviera una chertiana Perdida Es un miembro del Ku 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 Klan Es un racista Es un bebe Es un bebe Que trae su mameluco Es un bebe Es un bebe En pañales Es trae su mameluco Es un juguetito en la mano el bebé, mira. Es un bebé con pañales. Es muy malo, es malo. No, ese güey te dijo. No, por la cosa del cuello. El estetoscopio. Es un doctor. Pero parecía un bebé en pañales. Con la gorrita que le ponen los bebés. No, te la se pasó de verga ese güey. No, no mames. ¿Qué es eso, cam? Es una E acostada. Ese güey del doctor está peor que el cabrón de la factura. Ah, me tardé, me tardé, pero lo entiendo. No, 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 no. Go Tum Tum, go. Dale Tum Tum, tú puedes. Ahí vas. Ahí vas, ahí vas. Fábricas, fábrica. Fábricas, fábrica. Fábricas, fábrica. Era fabricar, güey. No vale. Al final le puso lubricar. Vierga, ¿qué es eso? ¡Me enoja! ¡Me enoja! ¡Me enoja! ¡Qué mierdas! ¡Hijueputa! ¿Qué es esa madre? Oh. Güey, qué mamada. Ponerlo en plural singular y no te lo cuenta a chinga tu madre. Pues le vas a decir la respuesta a todos los demás puñas. No, no puede ser. Yo pensé que era como un avión eso. Güey, es una llave y lo que sigue es un desarmador, un cuchillo, un filero, qué verga es eso. El medio es como un cuchillo, ¿no? Es un martillo. Un hacha con martillo, güey. Con destapador, güey. Es un hacha. Un hacha con martillo. Y destapador. Soy el mejor. Un aplauso para mí. El tuntún pasó, cabrón. Apenas llegó a los 100, ni a Raúl. Raúl ni a los 100 llegó. Me siento tan pendejo, güey. Y eso que tiene fotito ahí, está registrado y todo. ¿A eso se registró o no? Que se vaya. No, no, güey. Que se vaya y no vuelva. ¿Qué? No lo vayan a entender, güey, si lo hago así, güey. Ah, lo hiciste. Ok. Soy una riota. Madre, tuntún. Buena, tuntún. Buena, tuntún. Buena. Si lo habías dibujado bien. No, güey. Porque el otro iba a confundir, güey. Bueno, sí puede ser. No, güey. Te acaban en inglés, eh. ¡Ja, ja, ja! Pues si tenemos dos esto, tuntún. Pinche el chile tieso. ¡Pues ese es el puto chiste! ¿No? ¡No, güey! Pinche Newcast. Somos Newcast. Pinches vatos. Yo me quejo de todo y ustedes se quejan de mí. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ustedes se quejan de todo de mí. Diles. Lo quiere peladito y en la boca. ¿Qué pasa? Aprendiendo inglés, dice la cara. El MIMAGE 90. Típico MIMAGE 90. ¡SALATINÉ! Soy una Verge. Soy una Verge. Muy fácil. Qué pedo, güey. Por fin, güey. Por fin, güey. Te llevo todo. No mames. Y lo hizo amarillo también. Sí, güey. Ahí va la alfalta. A ver, pinche alfalta. Anaconda. Dice... ¿Tú tuve? Te lo digo que tiene un teléfono con el número 10. Pinche tus nubes. Tengo un super reloj. . 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 No, si lo hizo bien No, no lo hizo bien, nada más que como le puso Comet Esa pinche D, nada más, él sabe que es D Sí, güey, se lo mamó Y me quejo, ¿y qué? Me trajeron que ya está el meme, ¿no? No, mames, por favor, háganle el meme del teléfono de tu tú Está muy bueno, güey Ay, güey A la verga, ¿qué es eso? Está muy fácil, güey Sí Pues es que saca de pedo palabras con H al final si me quedas igual ¿Qué está pasando? No puede ser que me vaya mejor en inglés que en español YouTube Money Pues a mí le da igual, güey, la neta es esa Ah, el más bueno ¿Quieres ser el ignorado? Ay, güey Eso está en español, eso está en español, eh Verga, güey No, mames, lo voy a dibujar así Dibújala, pues Yayo Guzmán Ah, saludos a Yayo Guzmán Es que no sé qué pedo Esta madre no está sonando Perdón Ah, no sé si no iba a sonar Se vas a hacer el buronoso nuevo Pero que se esfuercen Más con sus dibujos Saludos al recas Saludos, carnal No sé por qué no está Esta verga no está No está sonando Es carajo Eso está en español, güey, eh Oh, ya Ah, güey No, güey, sí supo a huevos, sí es, güey Tú y yo, nos tenemos que besar, Lalito Que hacemos ¿Qué es eso, güey? Está muy bien hecho Es una bebida, es una bebida, güey No, pues sí, eso sí me imagino Es un refresco Es un refresco Que sale mucho aquí en México Ah Esa es la época, güey Qué tontería es Qué tontería No puede ser ¿Por qué sale eso? ¿Quién usa en inglés esta palabra? Ah, la verdad es que Mi puta vida tomo sangre No, a mí me caga, güey A mí me caga, güey Nunca la he pedido Esa mamá, güey ¿Es en serio esto? Sí, pero no voy a ver el chat Pa, pa ver qué chingados, güey Nunca tomo sangre a la raza Sorge Del hour punch Si se me voy a cagar fresa, güey Mountain Dew No, esto es rosa Mountain Dew a huevo ¿Por qué no hay color rojo? Ah, aquí está No sé, gente, no, es un mondew Con una, con una cucharita de café, güey No duermes por tres días, güey ¿Estás dibujando, Sky, o qué, güey? Sí, ahí está Es eso Un pene Es muy fácil ¿Qué es eso? Es muy fácil No mamá, me decía huevo No mamá, está muy bien hecho Yo puse Adobe, güey Ahí está ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No mamá, me va a la que apone Ah, la madre, güey, ¿no? Está muy fácil No mamá, me va a la que apone No mamá, me va a la que apone ¿Qué es eso? No mamá, ¿qué es lo que hace 타ca con el PDF? No mamá, qué es eso No mamá, ¿qué es eso? Acro, verga, sí, cierto, güey El acrobat No, no sé ni qué es eso, güey El Acrobat Reader Me rindo pa'l inglés y me rindo No mames No mames Quedo igualito el mundo Ajá, fuerza, eh No, le puse la R No, dos veces Le puse la R dos veces El Tum Tum Ya estaba Adop Adop Reader, qué pendejo es Acrobat Reader Acrobat Ok, ok, ok No vas a salir con tus vallas, eh Las fensas, las fensas Y dibuja dos líneas y dice Está muy bien dibujado Espérate, güey Ah, huevo Está buena, está buena A la madre, ¿qué pasó, güey? No mames, todo lo adivinamos, güey A ver, soy una pinche reata El balón del orco Agua Ya sé, güey Estaba Voy a empezar a cantar Ken Lee De hecho, estaba todo deformado Fully would be without you Fully would be without you A la madre ¿Qué es eso, güey? ¿Es en serio que escribió la palabra? ¿Escribió la palabra ahí? No mames, güey ¿Eso es en serio? ¿Qué pedo, güey? ¿Ese güey? ¿Por qué escribió la palabra? No Y se va, güey Ah, no, no se fue ¿Alguien se fue? Ah, otra vez se fue Lalito Se fue el ignorado Iba ganando ¿Qué oye? Tipico ignorado Era el viner ¿Qué? Eche el alito Está bien lagueado Sigue siendo el viner Yo, otra vez Si, otra vez estás lagueado No te escuches ¿Qué es eso, güey? Oh, ¿cómo se llama? Ah, sí, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice acá, por? ¿Cómo se dice qué, güey? Hasta que le chingo una, cabrón No mames Así está fácil ¿Cómo supiste, güey? ¿Supiste muy rápido? No, vamos a estar bien dibujada Sobre todo el pene de abajo Que le aplastaron los ex Ya te pasó el alfal, tal Andas de sotanero, güey, ¿qué pasó? ¿Quieres el pene grande, el tuntum, no? No, güey, no Típico tuntum A ver, les tocó papita, güey Sí, güey No, no hay pura No, no sé Oh, maldición Se me lagueó ¿Cómo se dice en inglés, güey? Ah, cohetation, güey Ah, sí, qué pendejo Tristana lo dice No, 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 no No, no, no No, no, no Güey, güey Ahora pinche traductor, güey Se me fue el pene O sea, sí sé cómo se dice Pero se me olvidó Ah, solo Por si no, no te contrato Chinguen a su cola ¿Qué pendejo en ese güey? ¿Lo va a escribir? ¿Qué pendejo? ¿Qué pendejo? ¿Qué pendejo? ¿Qué es eso pinche tu pendejo? Ah, te caes O sea, te caes tu celular Ah, ok, ok Ah, ya ¿Qué pendejo? DROP Ah, y un puto punto Ah, o sea, los puntos que te dan es cuando Adivinas Pero drop es cuando sueltas algo, ¿no? Si te caes es fall down ¿O no? O este pendejo Si drop es dejar caer algo Soltar Porque el vato dibujo a un vato galleno De esa manera es Falt down Falt down Ah No ¿Qué pendejo? ¿Qué pendejo? Tú no sabes ¿Pendejo sabes? Eh La madre Esto va para abajo y este va para arriba Con la boca, wey. Up and down. Uno va abajo y todo va por arriba. Ese es este. Ese es una... ¿Cómo se dice? Good after. Pero son tres letras, wey. Sí, por eso. Good after. O sea, afternoon. No, no. No, no. No ¿Qué? What? Ah, entonces a la calle ¿Qué? ¿Qué? Es un nun, wey Idiota, es una monja Es una monja No tiene nada que ver con el sol Nun No nun No puede ser No puede ser Yo aquí cierro esto Aquí terminamos Aquí se acabó el pinturillo gente No sigo, me retiro Adiós No 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 No